El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Saludo motero para todos nuestros televidentes, gracias a Dios estamos con ustedes y Aurora también está con nosotros, Aurora que nos consiente mucho, Margarita Sánchez en el control master de emisión, Álvaro Quique, Elgado Galvis desde el cielo, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, todos con la dirección de este servidor José Velázquez, les presentamos la Noticias en titulares En Bogotá, este pirata quemó su carro cuando la policía lo iba a inmovilizar con piedras, con otros sujetos, le partieron el vidrio al carro y luego le echaron gasolina para quemarlo En Girón, otro pirata que pensó que destruyendo su carro no le pondría la multa del código de policía y de tránsito, ahora quedará más arruinado, así no hubiera perdido el carro En Tunja, como estas bestias de cuatro patas, deberían ser algunas bestias de dos patas que no usan los puentes peatonales y arriesgan sus vidas si se meten en problemas con otros conductores En Bucaramanga, por asesinato del taxista José Amaya, de quien ya tenemos la foto, cuando prestaba un servicio al barrio El Grisal Bajo, sus compañeros iniciaron unas caravanas de protesta para exigirle más seguridad a las autoridades En Florida Blanca, denuncian que este sujeto amenaza a los taxistas que hacen fila para recoger pasajeros frente al centro comercial Caracolí En Bucaramanga, este venezolano al parecer con problemas mentales o drogado, retenía el tráfico vehicular el domingo por la carrera 27, hasta que fue controlado por la policía En Ismina, chocó, este ladrón de camiseta roca robó la quincena de una de las mercaderistas que la tenía guardada en ese bolso y que dio papaya Mientras estaban descargando el surtido en la bodega del supermercado En Bucaramanga, así es como llegan los taxistas a los diferentes barrios y por eso es que algunos escogen las carreras y no van Cuando llegan a los barrios los taxistas, los ratas también están pendientes y los atracan para robarles todo el producido del día y hasta los pasajeros En Medellín, una banda de fleteros quisieron atracar a funcionarios de la Brinx mientras cargaban dinero a los cajeros electrónicos Pero a plomo venteado los guardias los obligaron a irse con las manos vacías y huyendo como los cobardes hasta en moto En Girón, este delincuente aprovechó que la peluquera dejó el celular en el tocador del salón de belleza Y no hallaba como quitarse la gorra para envolverlo y envolverse a ir con el celular En Bogotá, otro pirata que quizá creyendo que no le iban a imponer comparendos Con sus compinches quemaron el carro pirata que ya había sido inmovilizado y debía 10 millones en multas Lo inmovilizaron en la grúa y ahí mismo le prendió candela Pero resultaron untados algunos de candela y hasta los pies y las manos, el pecho y la cara se les quemaron En Bucaramanga, otra vez residentes de San Alonso Tienen que aguantarse los robos y las peleas de los delincuentes y de los supuestos seguidores del Bucaramanga y del Cúcuta Que se enfrentaron hasta con machetes Estas y otras noticias del día, comenzamos con la ampliación de ellas Aquí en impacto para que usted por favor entre a su celular, entre en su celular Busque la página de Facebook, apenas está en su Facebook, escriba impacto José Velázquez Cuando esté en impacto a la derecha hay un clic, botoncito o un puñito así hacia arriba Que usted lo toca y le da ahí donde Margarita lo pone azul, luego lo baja Busca el video en vivo, le da compartir al video en vivo Cuando está en compartir en la parte izquierda de su celular va a la derecha a los globitos Y enseguida le dice compartir en grupos y comparte en grupos para que todos los televidentes también vean las noticias Todos sus amigos, sus contactos Vamos con esta noticia, un pirata le dio por quemar su carro Pensando que la policía no lo iba a inmovilizar y que no le iban a poner con parentos, multas Mire lo que pasó, debía 10 millones en multas Y ya lo habían sorprendido varias veces, le habían suspendido la licencia Lo encontraron manejando carro y ¿qué hizo? Pues sencillo, con piedras que se encontraban en el separador de la avenida Boyacá Junto con sus acompañantes, o sea los que llevaba como pasajeros en el carro Rompió los vidrios del carro y le prendió fuego al vehículo Sin embargo las autoridades lo capturaron Vamos con otras noticias y estas noticias son en Quirón Por favor, no den papaya, mire ¿Cómo es posible que sigan haciendo piratería? Y hay algunos que dicen que policías y a este pirata le dio Policías que tienen carros, policías jubilados y otros Y hay uno que me amenaza por ahí también Vean, le dio, dice que por destruir el carro no era capaz Pata, pata, pata Y no fue capaz, se mamó Se cansó, se fastidió, se fatigó Y como no fue capaz de destruir el carro Que ya le había partido los vidrios Pues la policía lo dejó que ese calzadito lo cogieron, lo capturaron Y luego el carro se lo metieron para los patios Ahora tendrá que pagar multa y también código de policía Le van a aplicar una multa que casi vale un millón de pesos Saludo motero para nuestros televidentes Que están en la sintonía en diferentes ciudades de Colombia Voy a saludar a muchos de ellos, de nuestros amigos Como Esther Caterna, que está en la sintonía Y que le gusta Impacto, José Velázquez Pereira Yesenia Carrillo, de Lizofía Durán Ríos Hanel Prada, Santiago Celis Y todos los que le dan compartir a Impacto El Defensor de la Familia del Transporte Desde diferentes ciudades de Colombia Donde usted puede también enviar un comentario Vamos con otra noticia Esta noticia es en Tunca, Boyacá Mire, hay unos animales de cuatro patas Que sí usan los puentes peatonales Pero hay otros de dos patas, otros animales Que no los usan y prefieren pasarse por debajo Del puente peatonal en una vía rápida Y resultan muertos, resultan atropellados Resultan lesionados con las piernas partidas Por no usar los puentes peatonales Como lo usan estos animales de cuatro patas Esos de dos patas a veces Cuando causan esos accidentes Además tienen que pagarle al conductor del carro O de la moto que los atropelló Porque no hicieron las cosas de manera correcta Como sí lo hacen estos animales de cuatro patas Que atraviesan la vía por un puente peatonal Qué bien, bonito ejemplo para las bestias Que no usan los puentes peatonales Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Saludo Botero para los más amigos Que están en la sintonía con nosotros en Impacto Para que por favor no se los olviden De compartir al programa Tenemos cerca de 40 mil reproducciones Por Facebook todas las noches Y solamente están disque compartiendo Nada más 300, 200, a veces 180 Compartamos, compartamos Por favor, ayúdenme Yo necesito que me ayuden Así como necesito que vayan y le compren A los que hacen publicidad en este programa A Pizzería Álvarez A Por Plachi, Pichape, Santanderiana de Cascos Al restaurante Mi Viejo Sazón A Revited, a Diagnostimotos Al Hotel Dorado 70 en Medellín Bueno, a tantas empresas que nos apoyan Por favor Si usted compra ellos Ellos nos seguirán apoyando Y seguiremos haciendo este noticiero Si no, porque tenemos mucha presión Si no, nos toca acabarnos Nos toca irnos solo por redes sociales Y no vamos a salir por la televisión abierta Porque nos va a tocar Porque definitivamente las cosas no están bien En restaurante Mi Viejo Sazón A propósito, el fin de semana celebraron El cumpleaños de la hermosa Diana Velázquez Una mujer sobreviviente de cáncer Que está allí La bella de Anita Velázquez Que gracias a Dios ya se le empieza a ver Otra vez su cabello hermoso Por eso su esposo Marco Gómez Que está a la derecha ¿Quién más está ahí a la derecha? Está Nayibe La hija de Marco Gómez ¿Y el esposo cómo se llama? Pipe Eso, Pipe Pipe y Nayibe Los, la, la Pipe es el género de Marco Ahí están ya tan bonitos Como todos, como una familia Qué hermosos, qué bonitos Y aquí se ven brindando Esa pareja que se ama Que hace poco con trajeron matrimonio Me invitaron Yo no pude asistir Pero felicitaciones, Dianita Que el Señor Dios Todopoderoso Le siga dando muchos años más de vida Celebrando en completa paz y felicidad Y en un sitio bonito y elegante Como el restaurante Mi Viejo Sazón En Bucaramanga En la Carrera 22 Con calles 49 y 50 Frente al Parque La Concordia La comida típica santandereana Hoy comí bandejita paisa Mañana voy a comerme Un almuerzo con albóndigas Me sirven dos albóndigas Grandotas, ricas Mañana voy a ir a almorzar con albóndigas ¿Y sabe cuánto vale el almuerzo? Ocho mil pesos Ay, bacanísimo Noticias Esta noticia es en Bucaramanga Por el asesinato de este taxista Las, los amigos Los compañeros de Tránsito Del Poder Amarillo Salieron esta mañana a marchar Ese don Álvaro Lo asesinaron en el barrio Cristal Bajo Cuando estaba prestando un servicio Y yo digo la gente ¿Por qué no denuncia a los delincuentes? A los viciosos A los jíbaros Y a los asesinos No colaboran Por eso es que los taxistas no van allá Y yo estoy de acuerdo Yo soy uno que le digo a los conductores de mis carros Ustedes por allá no me bajan No van a ir a ninguna hora del día Porque yo no quiero Ni que me arriesguen el carro Ni que se arriesguen la vida de ustedes Porque ustedes tienen que llevar el trabajo El sustento de su trabajo para sus hijos Entonces vea Este señor Siendo una persona buena gente Solidaria Lo mataron Por atacarlo Por robarle lo producido El producido del día Después de que dejaba una carrera En el barrio Cristal Bajo Paz en su tumba Y fortaleza Nuestra solidaridad a su familia Que el Dios Todopoderoso Les conceda mucha paz y bendición Y a su angelito Que está en el cielo en este momento Recibiendo la gloria eterna Pues que siga Dando buen ejemplo De lo que deben ser nuestros amigos taxistas Pero por favor Si no hay seguridad Si instalaron un botón de pánico Un botón de pánico Que compró la gobernación de Santander Y que no ha servido para nada Pues es mejor Que no lo sigan usando Pero los que lo tienen Que traten de repararlo como sea Porque vean lo que pasó Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichapa En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Zafeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo en accesorios Y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichapa En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Saludo motero Para nuestro amigo El doctor Edinson León De Centro Odontológico Familia En donde usted puede ir Al Centro Odontológico Familia Con el doctor Edinson León Para que le hagan Todo el tratamiento Odontológico que quiera Tenemos las nuevas imágenes Para que usted pueda recibir Todo un tratamiento En el consultorio Odontológico Familia Ahí está la dirección Calle 51 Carrera 17 Al lado de la iglesia El Perpetuo Socorro Y ahí mismo está El número telefónico Para que usted Por favor Asista a este Gran consultorio Odontológico Al lado de la iglesia El Perpetuo Socorro Doctor Edinson León Saludos para Camila Parada María C. Rondón A Erika Acevedo Akira Acevedo De la Bateca Norte De Santander También para Luigi Cárdenas Cayetano Quesada Rodríguez Desde Barranquilla También que nos sintoniza Noemí Martínez Andrea Velázquez Igualmente Eva Ardila Fabiola González Prada El señor Fercho Galván Otto Ruedas Orfa Ruedas Orfa Ruedas Discúlpeme Alejandro Santo Domingo Igualmente Juan Pablo Carreño Pereira Que recomienda Impacto Lo mismo que Gornando Tomírez Haner Parada Que más recomienda Impacto Eduardo Mogollón Primo Cáceres El otro señor Que se llama Wilfer Cáceres Bueno Javier Pacheco Andrés Calderón Nelson Manuel Navas Herrera Pipe Pisa Alejandro Pérez Néstor Eduardo Niño Arisa Claudia Roa Bueno Y todos los que están En la sintonía En este momento Muchas gracias Vamos con noticias Esta noticia Es en La ciudad de Florida Blanca Este sujeto Denunciado por un agente De tránsito Que los policías Llegaron a respaldarlo Muy bien Porque dice que Todos los días Le piden monedas A los taxistas Los obliga Y el taxista Que no le da Los amenaza Con un cuchillo No sé si el señor Tenga cara de vicioso Pero ustedes ¿Qué creen? Dice eso Pero vea Los policías aquí No sé por qué No lo inmovilizaron No lo llevaron Ni siquiera Para ponerlo A lo menos Si quiere trabajar Pues que vaya a barrer A lavar baños Pero que no haya Disque amenazar A los taxistas Que no le dan Una moneda Como un pasajero De un taxi Se va a subir A un taxi Con un sujeto Que casi los empuja Para que suban al taxi Y fuera de eso Un sujeto mal encarado Bueno Ahí porque está bien Pero a veces llega oliendo A eso cuando huele A eso que huele Los bazuqueros A mortesinos ¿Y qué es lo que dice El señor Agente de tránsito Floría Blanca José muy buenas tardes A la hora A la hora Estoy reportando Este señor Que está de camisa azul Con zapatos blancos Está acá Es el que Coge a los pasajeros Y lo sube A la brava A los taxis Y le exige plata A los taxistas A los taxistas Para que Para pues Para que ellos Se lleven los pasajeros Y el que no El señor Los agrede Y se pone de grosero Ahí como lo pueden ver En el video Ahí está Me tocó pedir apoyo Policial Para que retiraran Al señor de acá Y estaba de grosero Y la semana pasada Amenazó Amenazó A un compañero mío Con el cuchillo Sin plata Para el SOAT Lucía Te lo fía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón, Santander Revitex Revisión técnico-mecánica Confió Ya saben que Revitex Saludo motero Primero que todo Salpecho y uno arriba Revitex está en la autopista El Palenque Café Madrid Para que usted vaya Y haga la revisión técnico-mecánica De su carro Porque se van a incrementar Los operativos Y para las motos Diarón En la calle 61 Y para los niños Hay un sitio especial Para que usted Mientras le hacen la revisión técnico-mecánica Sus hijos se diviertan Y disfruten también De lo rico que hay en la cafetería Aníbal Duarte Valentín Hernández Jimenitas Jimena José Miguel Mora Aldana Igualmente Graciela Acelas Niño Narjes Rocío Sáenz Teresa Gutiérrez María Mantilla Santiago Cuadro Johnny Aguilar Sergio Tarazona Nelly Judit Y quien más aquí José Miguel Mora Aldana José Miguel Mora Aldana Ya saludamos Narly Díaz Y Camilo López Con Nubia Rocío Nota Están en la sintonía de impacto Muchas gracias Vamos con noticias Esta noticia es en Bucaramanga Mire este venezolano No se sabe si era que estaba trabado Si estaba drogado O si tenía problemas mentales O algo por el hambre O quien sabe que sería Pero no se ve hambreado ni nada Porque vea En la 27 le dio Diz que por pararse En plena 27 Entre calles 36 y 37 Y evitar Diz que los carros pasaran Y es como se le iban a meter Porque el tipo Cuando un carro se iba a meter Pues se le atravasaba Formó un trancón de padre Y señor mío Ayer durante La hora de la ciclovía Por la carrera 27 Pues que pasó Llamaron Llegó la policía Y lo desmovilizó Contra el piso maestro Y ese va expulsado Va a tocar ir a tirarlo De la frontera Porque si no viene A poner orden aquí Y se viene a hacer el loco aquí A montar gorro aquí Pues como todos Los que hacen las cosas mal Y hacen quedar mal A los venezolanos Que le huyen al hambre A la dictadura Tienen que irse Porque sujetos así Por sujetos así Es que no les da hora Trabajo Ni les da comida Ni les quieren ayudar A los venezolanos Restaurante mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Forplast Somos importadores directos De cascos y fabricantes De las marcas Afeti y Dimar Visítenos en la carrera 18 Número 4802 Esquina La Concordia Saludos motero Para nuestros amigos John Alberto Romero Cortés Jocelyn Jamis Pérez Mayerlicaterin Montenegro Mateus Igualmente para Camilo López Hortencia Álvarez Judith Van Igualmente saludamos a Alfredo Paredes Luis Alberto González Nelson Sequeda Quiñones Elianita Gutiérrez Yesenia Sem Mancera Luis Alfredo Gelber Ramírez Jimmy Urón Durán Iván Santos Mago Vásquez Y también está en la sintonía Amparo Ballesteros Gracias por la sintonía Que le brinda la impacto A esta obra Vamos con noticias Esto noticias En Bucaramanga Ah no en Nismina Departamento del Chocó ¿Qué pasó? Pues mire Entra a un supermercado A la bodega Donde una muchacha Había dejado el bolso Encima del bulto del papa No sé qué Mientras entregaban un surtido Pues el sujeto Ya sabía de dónde era Se metió hasta la bodega Aprovechando que la muchacha Estaba acomodando Sacó la plata Que le habían pagado De la quincenita Imaginen cuánto le pagan A la muchacha Por haber trabajado Le pagan en una quincena Por ahí 200 mil O 350 mil pesos Y gracias a las cámaras De seguridad Y al arma Se dieron cuenta Que este es el ladrón El delincuente Que le había robado A la quincena A una muchacha Y con ese video Ya la policía Lo está buscando Y en los próximos días Aquí mismo En impacto Les vamos a mostrar La fotografía De este delincuente Cómo se llama Y cuándo fue capturado Ladrones sin vergüenza Miserables Que roban a la gente Trabajadora No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander Revitex Revisión técnico-mecánica Confiable Saludos moteros Para nuestros amigos En Santanderiana De casco Recuerden que están Los impermeables Impermeables Que inclusive Usted puede comprar Si no tiene toda la plata Para comprar un casco El impermeable El baúl En carrera 18-48 En sólo 15 minutos Le aprueban El crédito Aproveche para que Compre las llantas Para su moto Los lujos Los accesorios Para usted Las viseras Las gafas Los guantes Las chaquetas De protección Crédito en 15 minutos For Plus Chipichapi Santanderiana De cascos También Donde usted consigue Cascos certificados Cascos para dama Y cascos para caballero Casco bonito ¿No? De que se vean elegantes Certificados Con la nueva resolución Del Ministerio De Transporte Vamos con más noticias En Bucaramanga Este es en Medellín ¿Cierto? A no ser en Bucaramanga Mire estos delincuentes Cómo atracan Cuando llegan A algunos barrios Los taxistas Aquí en este video Si quiere adelante Se da cuenta Cómo llega el taxi Y enseguida Tenga Le caen los delincuentes Le caen los ladrones Mire y de una vez En moto Ya lo venían siguiendo Le vienen Llegan a atracarlos La comunidad salió Y repelió Y el tipo No se dejó robar El bolso Del delincuente La comunidad Lo cogió ahí Y enseguida Vea Arrancaron Pero esto es lo que ocurre Con los taxistas Atracan a los taxistas Y atracan A los pasajeros De los carros Por eso ¿Usted cree Que un taxista Puede ir al norte Tranquilamente? Puede ir a entregar Un domicilio? Puede ir a entregar Un servicio? Puede ser Que un taxista Se vaya para allá Sabiendo que lo pueden atracar? Con razón Claro Porque es que en esos barrios Hay gente que sabe Donde viven los delincuentes Y no les importa Nada Que salen los delincuentes Ya estaban haciendo la ronda Algunas motos Algunos tipos Que los estaban esperando Y ahí empiezan a salir Que gracias a Dios Fueron grabados Con cámaras de seguridad Y alarma Alancé Cuando ya están Se han posicionado Para cargar el cajero Miren lo que va a aparecer Aparece una banda Como de siete delincuentes Y como cinco motos Vea Todos Diz que atracar A los de la orina Empiezan los de la orina A repartir plomo Y corran todos De una vez Y los de las motos También Hágale Y dejaron botados A los Intentaban devolver Y los seguían agarrando plomo Que bien Por esos guardias Que ya están entrenados Y saben que Estos delincuentes No van por nada Si no van es por todo Y van hasta por la vida De ellos Miserables Que no les importa Muy bien Por las de la orina Y hay que los señores De las empresas De seguridad Estar pendientes Saludos Para mi amigo Satélite Para mi amigo El don Antonio Linares De la empresa Defender Limitada Para los guardias De Santa Fereña De Delta En fin De todos los muchachos Que a esta hora están En la sintonía Gracias Vamos con esta otra noticia Que es en Girón Mire este delincuente Mire este ladroncito Señero Vio que la peluquera Dejó el celular En el salón de belleza Lo dejó a la mano derecha Del ñero Y el ñero Se hace loco Que se está comiendo Que está hablando Gracias a la cámara de seguridad Que tienen instalada allí Pero miren ahora Por el espejo Y allá como va a aparecer Una persona allá Y a pesar de que sabe Que el ñero Está ahí posicionado Y que está de manera sospechosa Como no le previa Allá se ve cuenta Si se vieron por el espejo Vea Y el ñero Coge el celular Lo echa entre la cachucha Y sale Y se va tranquilamente Se hace loco De que se saca los mocos Del cochino ese Se rasca las orejas Y se come la cera Y se va ¿Por qué? Porque dio papaya Vea Ahí se roba el celular Miserables Paloterapia Falta lo que Con estos delincuentes Porque la policía No puede hacer nada Los captura Y los jueces De control de garantía Lo mandan para la casa Casa por cárcel O a veces Ni casa por cárcel Le dan Entonces ¿Qué pasa? Salen a robar tranquilamente Porque saben Que no le van a hacer nada Por eso es que la gente Se está tomando la justicia Por su mano Porque la justicia Nuestra Las leyes hechas Por los políticos Para favorecerse ellos También están favoreciendo A los ratas Y no dándole oportunidad A los ciudadanos De bien Vamos con esta noticia Esto es en Bogotá Miren Otro pirata Quemó el carro ¿Qué pasó? Una grúa de tránsito Le habían movilizado Con la policía Un carro A un ciudadano Que ya tenía Veinte comparendos También y debía Casi quince millones De pesos Entonces llegó Y le rompió Los carros Y miren Cómo le rocían gasolina Rapidito ahí Y los policías Tenga Tenga Y a los que le habían Rociado gasolina Como tenían gasolina En las manos Y en los pies Pues se les prendieron Las manos Los pies El pecho Y a otros Se les perdió el pelo Aquí en este video No se ve Pero en otros sí Ahora se van a dar Cuenta a ustedes Como Escuchen un poquitico Y ahí en adelante Escuchen Escuchen La patita La prenda más Que lleven Marqués La patita Porra Que lleven El aborto ¡A la patita! La patita La patita Marqués La patita Quedó el pie Si ven Le tocó botar el zapato Porque le quedó Un papado de gasolina Habían quemado Todo eso Miserable Con estos videos A todo La policía Los va a judicializar También Por ataque A servidor público Ficieron en riesgo La vida De los policías Vamos a saludar A nuestros amigos Que siempre están Con nosotros Lisbeth Yarlene Porra Sandoval Natalia Natalia Lielal Lozada Igualmente Para Ricardo Forero Que le da gusto Y que comparte La publicación De José Velásquez Carlos Fabián Díaz Y Andresito David Mayorga También comparte La publicación Hanner Prada Muchas gracias Hanner Ramiro López Adonis González Plenor Cecilia Ramírez Nicolás Carias Jaimes Javier Francisco González Alis Chacón Reinaldo Martínez Quiroga Edionez Opedraza Fanador Botello Rocío Nancy Bien Bien Por compartir La publicación Johanna Miranda Igualmente Para Alcides Alcides Reyes William Yesida Acuña Cristian Moreno Yasmín Ciomana Basto Pavón Julián Mauricio Camacho Perayo Y gracias Aurerita Pavón Por estar pendiente De nosotros Y con la aromática Bien A todos los amigos Del sindicato Educadores De Santander Que siempre están En la sintonía La nueva presidenta Que esperamos Nos permita guardar La moto Que le pedimos El favor Que nos guardara Porque necesitamos De verdad Que sí Señora presidenta Del sindicato Educadores De Santander Y aquí estamos A sus órdenes Para lo que quiera Aquí en este noticiero Si lo apoyamos A usted Así no la quieren Apoyar nosotros Sí Bueno vamos Con noticias Vamos con esta noticia Que tiene que ver Con la ciudad De Bucaramanga Otra vez Los residentes De San Alonso Tienen que aguantar Yo creo que es mejor Que le quita el Zoom Que aguantarse Las peleas Los nyeros Los delincuentes Hinchas O que no son hinchas Perdón Porque los buenos hinchas No hacen eso Pero los nyeros Los seguidores Digo yo Porque ni siquiera son hinchas Del Bucaramanga Y del Cúcuta Que se enfrascaron En una pelea En el barrio San Alonso A Machete La policía controlando Y tratando De que no le cascara Ni vea Otros sujetos Llegaban a casi Que delante De los policías No bastó Por eso es que Yo estoy de acuerdo Que el que se porte mal Bolillo venteado Y espósenlos Y espósenlos Al acogado De las patas A los palos Para que aprendan A respetar miserable Y a comportarse Como personas de bien Y que por eso No van los seguidores De los equipos Usa como esta Con desechables Como esto Que lo único que hace Es formar problema Irse en gavilla A montársela A los demás Seguidores Pelean por una camiseta En los equipos Porque no se tratan Respetuosamente Queñeramenta Porque nosotros Definitivamente Somos unos indios Retrasados Con este tipo De actuaciones Vamos a saludar A otros televidentes Que están con nosotros A Mónica Noriega Gutiérrez Claudia Yanina Fiayotello Yesenayda Pavón Roja Jacqueline Martínez Yaque Qué bien Lina María González Gracias Álvaro Castellanos Escritor Marlili Ara Rangel Gloria Rolón Silva Olga Pérez Pire Y obviamente A todos los amigos De Casarroca Sobre Bucaramanga Al pastor Jesús Alberto Roa Qué predicación Tan hermosa Yo la compartí En mi perfil Espero que ustedes La vean En la página Impacto Qué predicación Sobre las cinco Maneras de meterse En problemas Entonces Para que nosotros Llevemos una vida Corrente Llevemos una vida La sala Y seamos bendecidos Vaya bien Yo creo que la escuchen Y la vean Esa predicación Tan bonita Es una charla No es de un pastor Gritón Aleluya hermano Cada cosa La suya Aleluya hermano Lo declaro Lo decreto Declaro y decreto No son pasores No son pasores gritones Son charlas Basadas en principios No son aleluya Ni como ven los sentimientos A la gente Sino la conciencia Y la forma de pensar También saludo para Jaime Escleo Adelmira Arias Gómez Claudia Hernández Que también le comparte Impacto José Luis Atuesta Elizabeth Rodríguez Gracias por compartir La publicación Erick Carreño Nafi De Beida Gutiérrez Santiago García Charly Quintero Leonor Fiallo Freddy Peñuela Carlos Ramírez Me dijo Carlito Ramírez También saludo para Checho El único técnico de celulares Que yo confío Checho Santos En el centro comercial Bucacentro Usted sube Entra al centro comercial Sube por la escalera Al segundo piso Y el local que ve ahí Saliendo a mano derecha El primero pregunta Donde es Checho Santos Y es el experto en celulares A él lo llevo yo Vamos con la primera noticia Que es esta La que les compartimos a ustedes ¿No la tenemos? Ah bueno Se nos acabó el tiempo entonces Bueno Infortunadamente esperamos Que usted le dé compartir Recuerde que por La televisión El programa se acaba De 9, 9 y 30 Pero seguimos por las redes sociales Y lo repetimos De 9 y 30 A 10 de la noche Para que usted siga Impacto Por el Facebook Señoras y señores Margarita Sánchez Estuvo en el control Máster de emisión Álvaro Quique Delgado Galvis Desde el cielo Está con nosotros También Daniel Felipe Alvarado Velázquez Por las redes sociales Y este servidor José Velázquez Pereira Les deseamos una feliz Y bendecida noche Los espero mañana Denle compartir Impacto por favor Denle compartir Saludos moteros Dos al pecho Y uno arriba Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira El frio De la familia De la familia El frio El frio El frio El frio El frio Gracias.